El aumento de la humedad hace que los niños y las personas de la tercera edad tengan mayor posibilidad de enfermarse de las vías respiratorias. Nos olvidamos de consumir frutas y verduras y es ahorita la época en que tenemos que aumentar ese consumo de frutas y verduras. Pensando especialmente en los cítricos, ¿por qué? Pues esto no es que eviten en sí los episodios de gripe, sino hacen que estos episodios no sean tan complicados ni tan largos, ¿verdad? Pero sí es importante recordar comer alimentos como naranja, durazno, ahorita que no entra como cítrico, pero es una maravilla, igual fuente importante también de vitamina C. Recordar que estos alimentos también tenemos que comerlo lo más frescos posibles y pensar en un jugo de naranja, tomarlo lo más fresco recién salido. No funciona el hecho de que dejemos el juguito de naranja ahí esperando o que hagamos una naranjada. Tipo 10 de la mañana y estemos tomándola a las 12, 1 porque ya el contenido de vitamina C se pierde muy fácilmente, ¿verdad? Además, recomendaron el consumo de hierbas para los niños. Tenemos que recordar esto, comer frutas y verduras en abundancia, lo más fresco posible. Si son crudas, las que se pueden comer crudas, excelente. Y las que no, tratar de no perder el agua cuando se cocinan, ¿verdad? A diario se deben consumir tres porciones de cualquier tipo de fruta y dos porciones de verduras para tener una buena nutrición. Con consumirnos por lo menos una naranja todos los días es suficiente para llenar nuestras recomendaciones de vitamina C al día, ¿verdad?